La nueva propuesta se produce después de una reunión maratoniana celebrada desde las 11 de ayer en la sede de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con la presencia de la consejera Rocío Blanco, de directivos de la acerera, entre ellos su consejero delegado Fernando Gutiérrez y de representantes de las centrales sindicales del Comité de Empresa de Acerinox, que concluía a las dos y media de la madrugada después de una larga negociación sobre el documento a trasladar. La propuesta se basa en la presentada el 13 de mayo por los mediadores del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, por lo que supone volver al escenario de los cinco turnos manteniendo la planta de los barrios a pleno rendimiento en cinco turnos los siete días de la semana y evitando el expediente de regulación de empleo. Cabe recordar que la empresa adoptó la decisión de cambiar el modelo productivo de la fábrica a tres turnos, lo cual fue comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y aplicar un ERE después de que la plantilla votara de manera masiva en contra de la última propuesta planteada por los mediadores. Esta propuesta tantea un nuevo convenio colectivo vigente hasta finales de 2027, distribuido en varios bloques donde el económico contempla algunas subidas salariales. En el bloque sobre organización y tiempo de trabajo, las vacaciones contemplan la medida de la empresa de un cierre por periodos y una implantación gradual para ir adaptándolo a la conciliación laboral y familiar. Los representantes de los sindicatos UGT, comisiones obreras, uso y coordinadora convocarán asambleas con sus respectivos afiliados para explicar la propuesta. Por su parte, el sindicato Asociación de Trabajadores del Acero, ATA, que ha encabezado durante cuatro meses la huelga indefinida en la planta de acerinox, ha expresado su malestar por regresar a una propuesta que ya fue rechazada por la plantilla y anuncia que también convocará una asamblea con la totalidad de la plantilla que aglutina a 1.800 trabajadores.